Música Tú y yo Bailando así, pidiendo más y más Bailando Lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regalo Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a ver Dura, dura, dura Decatura, manda arriba Porque tú te ves bien, tatura, mamacita Pérez sana mi dolor Tienes la cura Me gusta alma Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom, boom, girl Es una... Cómo, 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 dónde Ya va a pasarla caliente Tú me dejaste caer Ella me levantó Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Tú sabes que somos de calle Hay cría y corazón Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina